Hola mis queridos amigos, ¿cómo están? Pues el día de hoy vamos a preparar un delicioso quinoa zambito, ya. Pues acá nosotros tenemos bastante quinoa y vamos a empezar a cocinar nosotros. Porque también estamos en un lugar muy bonito. Les presento un hermoso paisaje, ya. Pueden ver el paisaje que está acá, muy lindísimo, muy bonito. Así es el paisaje también, ya están las chacras verdecitos. Pueden ver, y así es por acá, pues. Ahora sí, nosotros ya les he presentado un hermoso paisaje. También el nubi está bien blanquito, ya está. Algunos también están negritos. Y ahora sí, nosotros pues vamos a empezar a poner nuestro mandil, ya. Ya ven amigos, como vamos a preparar un zambito, pues tenemos acá agua, ya está hirviendo. Solo le he puesto dos tazas de agua. Y tenemos, mira, para dar este quinoa zambito. Acá tenemos media taza de quinoa, ya está bien lavadito, ya está limpiecito. Ya hemos sacado todo su cáscara porque se lava así frutando. Que aplastar con bastante. Entonces pues quinoa ya está limpiecito. También hay veces se debe tener con piedritas, ya está sacada también piedritas lavadito. Y ahí lo hemos lavado, ya está secadito todo. Y luego vamos a poner leche. Y así vamos a poner. Y luego vamos a poner clavo de olor, canela y chancaca, ya. Y luego tenemos pasas. Y leche condensada. Esencia vainilla es al gusto. Si no les gusta no se pueden poner. Si es que les gusta, se pueden poner media cucharita. Y después vamos a utilizar canela molida, ya. Esta es canela molida. Y entonces pues nosotros vamos a lavar quinoa. Acá tenemos quinoa. Como les dije, ya está bien lavadito, pero igual vamos a enfadarlo, ya. Ya bueno, es poco ingrediente para cocinarse un delicioso zambito. Pues vamos a poner antes quinoa. Oye, ya está hirviendo. Mira. Ponemos. Solo es media taza de quinoa nada más. Ahí está. Hay que poner toda la quinoa porque si vamos a botar no sería algo. Este. Ya, así. Ya aquí vamos a poner canela, clavo de olor. Y lo tapamos ya. Y vamos a hacer, cocer bien la quinoa. Vamos a cocinar acá, sigue. Ya, este pueblito es, ya les dije, ya saben, es Yunguyo. Ya, y allá aquí va un caminito ese, se va a Casane. Es frontera, pero con Bolivia. Y acá va otro camino. Mira, otro caminito. También tiene cementerio, también tiene cementerio. Ahí pueden ver, ahí está cementerio de Yunguyo, también tiene su cementerio. Es bien bonito el Yunguyo. A sus costados hay chacras, así. También tiene sus árboles, todo tiene. También tiene su estadio. Ahí está su estadio, está bien lindo. Verdecito. Y así es su paisaje de Yunguyo. Y ambos lados tienen su lago. Este lado tiene el lago, otro lado tiene el lago. Ya. Ambos lados tienen el lago. Entonces está el Yunguyo al medio del lago. Así es. Así que el Yunguyo es bien hermoso. Ahí está sus cerros, todo ahí pues. Así nosotros avanzaremos cocinando. Aquí tiene que hervir la olla. Pueden ver, ahí está el cerro. Está bien blanco. Ese cerro que es, bien blanquito. Ese cerro capilla ahí. Ahí está, una vez hemos ido por ahí, mira. Ese cerro capilla. Bien blanquito, mira. Pues ahí hervir es que la calle granizada. Ese cerro capilla. Ahí pueden observar. Ya bueno amigos, ya estamos cocinando como media hora. Ya está secándose el agua. Y también ya está cociéndose quinoa. Ahora tenemos chancaca, mira. Y le vamos a colocar una bola de chancaca. Ahí está. Ahí tiene que... Ya, eso nomás le va a hacer pintar como color a café. Vamos a ver, a ver. Y así tenemos que cocinar porque quinoa un poco falta todavía. Seguiremos cocinando, ya. Listo. Tapamos. Ahora sí, sí, vamos a cocinar. Ya. Así, así cocinaremos. Pues de quinoa puedes cocinar varios platos porque de quinoa te puedes hacer muchos platos, ya. Hay que comer siempre quinoa, quinoa es... Tiene todo. Entonces, pues nosotros siempre nos cocinamos quinoa. Listo, vamos a esperar, tiene que cocer. Ya bueno, ya está secando el agua. Vamos a colocar media taza de leche. Ahí está. Mezclamos. Mira. Ahí está. ¿Ve? Siempre hay que hacer, cocer bien la quinoa. Ahí está, mira. La verdad que he cocinado una hora para que se cuezca bien cocido la quinoa. Ahí está, ¿ve? Y ahora sí, ya está listo. Vamos a poner... Y acá tengo pasas. Vamos a poner unos... Unos diez pasas nomás, ya. Está bien. Listo. Y ahora sí nos falta... Esencia de vainilla es al gusto. Los que quieren pueden ponerse. Los que no, no, media cucharita va a poner, ya. Ya, eso nomás. Ahí está, mira. Cómo está hirviendo. Pues ya está listo. Solo nos falta... Este leche condensada, nada más. No vamos a utilizar azúcar, ya. Así nomás. Mira, pueden ver. Ahí está cómo está cociéndose, miren. Vale rico nomás. Porque la quinoa siempre sí come, ya, amigos. Y ahora sí, vamos a poner un poco de leche condensada. Ahí está. Listo. Así yo me hago mi quinoa zambito. Ahí pueden observar. Esa es mi forma de cocinar y a mi estilo, ya. Así yo me hago. ¿Ves? Un poquito, vamos a aumentar. De verdad que yo no estoy utilizando azúcar, solo leche condensada y chancaca, nada más. Listo. Bien cocido. Ahí está. Bien reventaditos la quinoa porque, como les dije, no, la quinoa si demora a cocinar porque hay que cocinar una hora. Hay veces, pues, algunos le ponen un huele a presión, pues, sin huele a presión, sí, coce rápido. Pero así, en hollitas, demora. Listo. Ahora sí, ya terminamos cocinar. Ahora sí vamos a servir, ya. Está listo. Estamos sirviendo. Ahí está. Está quinoa zambito. ¿Ves? Ya, bueno, amigos. Como ya hemos servido, ahí está. Le hemos puesto canela molida. Ahí está, pueden observar. Ahora sí vamos a probar. A ver, a ver. Ya, hace rato he probado y ya estaba rico ya. De verdad que, de verdad que es para chupar su dedo. Ha salido muy rico. Ya, bueno, amigos. Y hemos terminado cocinar. También ya lo hemos probado. Pero casi me chupa mi dedo. Ha salido muy rico. Ya. Hasta próximo video, amigos. Chao, chao. Consumen quinoa. Por favor. Es bien delicioso la quinoa. Te puedes hacer segunditos. Así postres. Puedes hacerte mazamorra. Todo. Va a ser de caldito. Sopita. Todo, todo. Pero de verdad que salió delicioso. También se hace guisitos. Todo se hace de quinoa. Y salió muy delicioso, pues, amigos. Chao. Hasta próximo video, amigos. Chao, chao. Aromantikam hakisin kam hilatana kuilakana kaskiru kipanai. Chao.